Linda Caleña 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 Lo quieren todos los hombres, las galeñas cuando besan, enloquecen a los hombres Porque las galeñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y recámbial en su boca Porque las galeñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y recámbial en su boca Linda galeña, quiéreme, linda galeña, amame Linda galeña, quiéreme, linda galeña, amame Linda galeña, cuando yo te conocí, nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda galeña, yo sin ti no puedo estar Porque las galeñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y recámbial en su boca Porque las galeñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y recámbial en su boca Las galeñas cuando bailan, aficionan a los hombres Las galeñas son tan lindas, que dominan a los hombres Las galeñas cuando besan, enroquecen a los hombres El amor de las galeñas, lo quieren todos los hombres Porque las galeñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y recámbial en su boca Porque las galeñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y recámbial en su boca Para todas las galeñas, del Super Combo Veracruz Va a bailar el cuantito, vaya a ver Esto es para ti, mamita Hoy te he visto, con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes, sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor Baila con la típica Baila con la típica Baila con la típica Colegialas, colegialas de mi amor Colegialas, colegialas de mi amor Colegialas, poligialas de mi amor Baila con la típica ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegialas de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no sienta completa Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no sienta completa Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no sienta completa Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no sienta completa Colegiala, ven dime que sí Colegiala, ven dime que sí Colegiala, ven dime que sí Oh, no sienta completa La mano que te espera ahora llueve a dos horas Y horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para que existen las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser Otra noche te espera ahora llueve a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote con la honora dinamita La otra noche te espera ahora llueve a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser Otra noche te espera ahora llueve a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ha, ha, ha No, 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 no Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Ángel que pidas, pidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Linda enfermera Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor ¡Rica la tempia! ¡Rica la tempia! Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Música En un pueblo olvidado no sé por qué, y su danza de moreno me dejo ver En el pueblo lo llaman negro José, amigo negro José Con mucho amor cuando vea el negro José, tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, canto, 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 dichoso, eh, amigo negro José Perdóname si te digo negro José, eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José, yo te digo por qué ser, amigo negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tambor en los ojos parece hablar, y su danza de moreno me hace saltar, amigo negro José Y el tambor en esos ojos parece hablar, y su danza de moreno me hace saltar, amigo de lo José En el baile es una suelda, no sé muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Que es el diablo, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Amigo negro José Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Que es el diablo, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Yo te digo porque sé Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Y al florecer mi tierra y la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Voy a contarte con el que se va a contar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Si tú vives sola para mí, vamos a vivir feliz Y de la vida solo podríamos reír, yo solo vivo para ti Si tú vives sola para mí, vamos a vivir feliz Y de la vida solo podríamos reír Si contento hemos pasado los años, porque nos gritamos viva el amor Si es que la vida no le hacemos daño, para querernos y siempre los dos Si es que la vida no le hacemos daño, para querernos y siempre los dos El y yo me siento cuando me acaricia, cuando tengo cerca tu aliento, tu risa De ti me enamoro, ay que dulce dicha, y cuando me besa, como me capricha Yo solo vivo para ti, y tú vives sola para mí Vamos a vivir feliz, y de la vida solo podríamos reír Yo solo vivo para ti, y tú vives sola para mí Vamos a vivir feliz, y de la vida solo podríamos reír Si contento hemos pasado los años, porque nos gritamos viva el amor Si es que la vida no le hacemos daño, para querernos y siempre los dos Si es que la vida no le hacemos daño, para querernos y siempre los dos ¡Suscríbete! ¡Gracias! En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborrece mi amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos ¿Y por qué ahora quieres matar ese amor? Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, amor, amor Música En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborrece mi amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme, no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, amor, amor Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Bailemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Bailala, 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 bailala mi negra Apriétala, 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 bailala mi negra Bailala, 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 bailala mi negra Apriétala, 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 bailala mi negra Cuando yo baile esta cumbia me olvido de la pena Cuando yo baile esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Bailala, 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 bailala mi negra Apriétala, 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 bailala mi negra Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala minera Apriétala, cumbia barulera Báilala minera Báilala, báilala Báilala minera Apriétala, cumbia barulera Aprovechame Música Música Bailala, báilala Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Pobrecitos mis seres queridos, cuánto los quiero Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás, y ponte a luchar También soy pobre, y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa, y a mis hijos Que me piden algo, que me piden algo, y no les puedo dar Que me piden algo, y no les puedo dar Pero sé luchar, pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás, y ponte a luchar También soy pobre, y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa, y a mis hijos Que me piden algo, y no les puedo dar Que me piden algo, y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Dios mío, que vida tan dura para esta pobreza Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Carmen, se me perdió la cadenita Carmen, se me perdió la cadenita Con el trito del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y al nazareno Tú y al nazareno Carmen, tú y al nazareno Tú y al nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En mis dios picos Los carnaval barranquillero Adiós Cuentos La fia En germania Música Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento quizás no supe amarte no fui un buen amante A veces me pregunto quien tuvo la culpa para no vernos mas Quizás tu hayas sido o seré yo el culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto quien tuvo la culpa para no vernos mas Quizás tu hayas sido o seré yo el culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos y el perro en mordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, ¿quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que ir, tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar A veces me pregunto, ¿quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiadas, colegiadas, colegiadas lindas Colegiadas, colegiadas dos altas copetas Colegiadas de ti me te fui Colegiadas, colegiadas Colegiadas lindas, colegiadas Colegiadas, colegiadas dos altas copetas Colegiadas de ti me te suis La noche te espera ahora, lluvia dos horas Y gola, como un perro Y cuando llegaste me tiraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirven las piedras Tengo que tener pantalón Vos estás tan fría, como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Y otra noche te espera ahora, lluvia dos horas Y gola, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote Con la comora dinamita La noche te espera ahora, lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, si te preguntan Vos no me conocías, no, no Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Y otra noche te espera ahora, lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ha, ha, ha No te quiero Linda Caleña Linda Caleña Cuando yo te conocí Nunca pensé en enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Caleña Linda Caleña Ya sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Las Caleñas Las Caleñas cuando bailan En lo que dicen en lo que hacen a los hombres Porque las Caleñas son Porque las Caleñas son Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Linda Caleña Linda Caleña Porque las Caleñas son Y rica miel en su boca Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Las Caleñas son Las Caleñas cuando bailan Aficionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres Las Caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres El amor de las Caleñas Lo quieren todos los hombres Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y rica miel en su boca Para todas las Caleñas Del Supercombo Veracruz Va a bailar el cuantito Vaya ve Las Caleñas son Y rica miel en su boca La Caleñas son La Caleñas son La Caleñas son La Caleñas son El Sol a la Caleñas Es color en su cuerpo Vaya ve Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que pidas, pidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Rica la tempia ¡Ay! Música ¡Cumbia sabrosa! ¡Reencuestas! Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que pidas, pidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Música Música En un pueblo olvidado no sé por qué Música Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llaman de Rojosé Amigo de Rojosé Música Con mucho amor candome, ay negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Música Es muy feliz, cantomeando, dichoso es Amigo de Rojosé Perdóname si te digo, negro José Eres diablo pero amigo, negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo por qué ser Amigo de Rojosé Música Con mucho amor las miradas cuando al bailar Música Y el tambor en esos ojos parece hablar Música Y su danza de incendio agarra y hace saltar Amigo de Rojosé Música No tienes ninguna pena al parecer Música Pero las penas te sobran, negro José Música En el baile es una salida, no sé muy bien Música Amigo de Rojosé Música Música Perdóname si te digo, negro José Eres diablo pero amigo, negro José Música Tu futuro va conmigo, negro José Música Yo te digo por qué ser Música Amigo de Rojosé Música Música Amigo de Rojosé Música Música Perdóname si te digo, negro José Música Que eres diablo pero amigo, negro José Música Tu futuro va conmigo, negro José Música Yo te digo por qué ser Música Amigo de Rojosé Música Yo te digo por qué ser Música Amigo de Rojosé Música Yo te digo por qué ser Música Y este es el grupo fantasma Música Del Perú para todo el mundo Música 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 Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acunaron los guainos en tu canto Y al florecer mi tierra y la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Música 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 Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños Música 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 Debecer la tristeza con el tiempo A mi me gusta bailar la cumbia del aso A mi me gusta bailar la cumbia del aso Y no soltar la pareja y yo me Y no soltar la pareja y yo me Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para a mi es un problema y yo me Que para a mi es un problema y yo me La cumbia se baila del aso Ay carajo, ya me enfoca de los zapatazos Ay que rico La manita en la cintura que te pundia y la cumbia A mi me gusta bailar la cumbia del aso A mi me gusta bailar la cumbia del aso Y no soltar la pareja y yo me Y me disgusta que me pidan un barato Y me disgusta que me pidan un barato Que para a mi es un problema y yo me Que para a mi es un problema y yo me Que vaca loca ni busca pie Me van a hacer perder el paso Como un coñeque en el calabazo Y el sabroso pa' amanecer Y si no quiere amanecer La misma baila a mi me da Sigo bailando la cumbia del aso Ay la cumbia va a enlazar La cumbia del aso 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 Música Música Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Música Música Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ovitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Música Vaya con esa cumbia, caballero Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece El ser tu mirada tierna me enloquece El ser tu mirada tierna me enloquece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Yo solo vivo para ti Y tu vives sola para mi Vamos a vivir feliz Y de la vida solo podríamos reír Yo solo vivo para ti Y tu vives sola para mi Vamos a vivir feliz Y de la vida solo podríamos reír Si contento hemos pasado los años Porque no gritamos viva el amor Si es que la vida no le hacemos daño Para querernos y siempre lo doy Si es que la vida no le hacemos daño Para querernos y siempre lo doy Él y yo me siento cuando me acaricia Cuando tengo cerca O aliento tu risa De ti me enamoro Ay, qué dulce dicha Y cuando me besa Cómo me encapricha Yo solo vivo para ti Si tu vives sola para mi Vamos a vivir feliz Y de la vida solo podríamos reír Yo solo vivo para ti Si tu vives sola para mi Vamos a vivir feliz Y de la vida solo podríamos reír Si contento hemos pasado los años Porque no gritamos viva el amor Si es que la vida no le hacemos daño Para querernos y siempre lo doy Si es que la vida no le hacemos daño Para querernos y siempre lo doy Y de la vida no le hacemos daño No, 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 no En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con que fin aborres mi amor Y tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie mas sabe lo de los dos Y porque ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor Música En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer De lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con que fin aborres mi amor Y tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie mas sabe lo de los dos Y porque ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor Ese amor, ese amor Ese amor, amor, amor ¡Gracias! 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 Linda caleña cuando yo te conocí, nunca pensé en enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar, linda caleña ya sin ti no puedo estar Porque las caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo Las caleñas son hermosas, porque las caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, vive y cámbiale en su boca Las caleñas cuando bailan, apasionan a los hombres Las caleñas son tan lindas, que dominan a los hombres El amor de las caleñas, no quieren todos los hombres Las caleñas cuando besan, enloquecen a los hombres Porque las caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo Y vive y cámbiale en su boca Porque las caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo Y vive y cámbiale en su boca Linda caleña, lléreme, linda caleña, lléreme, linda caleña, amame Linda caleña, lléreme, linda caleña, amame Linda caleña cuando yo te conocí, nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar, linda caleña yo sin ti no puedo estar Porque las caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo y rica miel en su boca Porque las caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo y rica miel en su boca Las caleñas cuando bailan, apasionan a los hombres, las caleñas son tan lindas que dominan a los hombres Las caleñas cuando besan, enloquecen a los hombres, el amor de las caleñas lo quieren todos los hombres Porque las caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo y rica miel en su boca Porque las caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo y rica miel en su boca Para todas las caleñas, del Super Combo Veracruz Va a bailar el cuantito, vaya a ver